¿Qué parece ese lugar? ¿Qué aspecto tiene? Hay una mujer ¿Hay una mujer? Quiere que nos vayan ¿Quiere que se vayan? Pero cuando siento que se me acerca me da una cara triste No te acerques a ella No necesitas hacerlo Pregúntale por qué quiere que se vayan No necesitas hacerlo ¡Viva ahí! Gracias. ¿Le quieres preguntar por qué? ¿Es joven o vieja? Yo estoy ahí contigo, siente mi energía. ¿La sientes amenazante? Sí. No te puede hacer nada, porque ella sabe igual que tú y que yo, que existen las leyes universales. Ahora siéntete fuerte y envuélvete en una luz, en una burbuja. Y nada ni nadie puede penetrar esa burbuja. Ahora siéntete fuerte. Recuerda que se alimentan del miedo. Y a veces toman aspectos feos para asustarlos. Claro, pues es que le conviene asustarte. Ahora permite que yo me exprese con ella. Que ella se exprese conmigo también. Dale oportunidad. Hermana, ¿y por qué estás ahí? ¿Tienes mucho tiempo acompañándome a la luna? No. Y dime por qué estás ahí. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no fuiste la luz? Dime cómo fue que moriste en tu última vida. Eres espíritu, puedes ir ahí a ese momento. Para los espíritus no hay tiempo. Tampoco hay espacio. Dime cómo fue que moriste en esa última vida. ¿Tenías hijos? ¿Tenías hijos? Tenías novio. ¿Tenías novio? No te preocupes, no te preocupes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te preocupes. Y dime, ¿estás lista para ir a la luz? ¿Perdonaste a la persona que te atropelló? Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? Veintinueve. Veintinueve años. Ahora recuerda en qué fecha estás, en qué año. ¿En qué año? En el 2001. En el 2001. ¿Me quieres decir tu nombre? Magali. Magali. Amairandi. Amairandi. Ese nombre es lindo. ¿Tenías hijos, Amairandi? No. Papás. ¿Por qué no te fuiste a la luz? ¿Por qué no te fuiste a la luz? ¿Por qué no te fuiste a la luz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue demasiado rápido? ¿Por qué no te fuiste a la luz? Amairandi, ¿tienes mucho tiempo acompañando a Marilu? No. ¿Sólo viniste a asomarte ahorita que estamos aquí trabajando? Bueno, entonces aprovecha la oportunidad, aprovecha el tiempo. ¿Estás lista para irte a la luz? ¿Qué te preocupa que necesitas? Cuéntame. Un saludo. ¿Qué te preocupa? ¿Me quieres platicar? Tú sabes, Amairandi, que es muy difícil entablar este tipo de comunicaciones. Tú lo sabes, ¿cierto? Me imagino que te has querido comunicar muchas veces con diferentes personas o con la familia y no has podido. Entonces, ahorita que tienes la oportunidad, aprovecha. Y dime qué sucedió, ¿por qué no te fuiste la luz? Voltea hacia arriba, Amairandi. Voltea hacia arriba. Y ahí arriba está la luz. Ahí en la luz te están esperando los abuelos. ¿Estás lista para ir, Amairandi? Entonces, dime, ¿estás lista o aún no? ¿Quieres seguir aquí otros 18 años? Porque ya llevas 17. Y yo sé que en el mundo espiritual no hay tiempo. Pero ya pasó mucho, mucho. Y los abuelos están esperando a ver a qué hora llegas. Así es de que dime, ¿te quieres ir de una vez o te esperas otros 17 años? Cuando estés en la luz, todo está bien, todo está tranquilo. No hay preocupaciones, no hay dolor, no hay tristeza, todo está bien. Y dime, ¿te quieres ir o no? Porque no podemos perder el tiempo. Necesito trabajar y seguir en el proceso con Marilu. Voltea hacia arriba. Ve a conocer, asómate. Si no te gusta, bueno, regresas a la oscuridad y ahí te quedas otros tantos años. Es tu elección. Pero por lo menos conoce. Que nadie te cuente. Marilu, envuélvela en una luz blanca de amor. Para que ya sea más fácil. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo para yo enterarme? ¿Qué haces? Ahora te das cuenta, Marilu, que no hay de qué preocuparse. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Llano o sí? ¿Te das cuenta? Simplemente entender un poco de eso. ¿Listo? Ahora explícale, que voltee hacia arriba y que vaya hacia allá, hacia la luz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien. entonces ahora sí, si estás lista recoge todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos de esta época y de otras épocas y llevarás contigo yo te voy a ayudar de este lado y tú recoge todas las energías que estén allá recoge todas tus energías llévalas contigo y retíralas cuidadosamente por esta parte ven paz y que la paz del universo te acompañe ya sabes cómo funciona envuélvela en una luz blanca para que puedas subir siempre a luz ve en paz que la paz del universo te siga acompañando siempre y dime en cuanto llegues a la luz porque quiero saber si encontraste a los abuelos y que la paz de la luz 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 muy bien, excelente ¿te das cuenta ahora? Marilu así es como funciona entonces no hay de qué preocuparse simplemente son hermanos desencarnados que necesitan ayuda pero también es cierto que tú eliges si se las das o no se las das es lo mismo lo mismo que haces en este plano que se puede hacer en otro tú decides, tú eliges a quién sí y a quién no porque tú mandas ¿listo? ahora sí vámonos al origen ahora que ya no tenemos interrupciones vámonos al origen de tus miedos ve muy profundo profundo ve muy profundo y busca si hay algún resentimiento alguna culpa alguna culpa algún miedo alguna tristeza profunda ve muy profundo ve muy profundo cada vez más y más profundo y cuéntame qué está sucediendo permite que tu mente te lleve ella sabe qué hacer y dime dónde estás ahora ¿y dónde te ha llevado ahora tu mente? ¿qué es lo que te ha llevado ahora tu mente? ¿qué es lo que te ha llevado ahora tu mente? ¿qué es lo que te ha llevado ahora tu mente? ¿qué es lo que te ha llevado ahora tu mente? ¿y qué está pasando? ¿y qué está pasando? ¿y qué está pasando? ¿y qué sucede? ¿y qué está pasando? 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 ¿cómo es ese espacio donde estás ahí, Marilu? ¿qué información podemos obtener? ¿y qué está pasando? ¿es el desierto? ¿es el desierto? ¿y tú estás ahí? voy caminando ¿y qué está pasando? ¿y ahí eres hombre o mujer? ¿joven o viejo? ¿cómo? 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 comezón en todo el cuerpo comezón en todo el cuerpo revisa por qué que la genera siente? siente sabes que la información llega poco a poco ¿cómo? ¿cómo? ¿tú salud es buena? ¿cómo? ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿cómo? ¿cómo? Gracias. No voy a llegar a tu mente. ¿Cómo te llamas ahí? 15 años. ¿Y cómo cuántos años tienes? 39 años. 39 años. ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Estás perdido? ¿Llevas animales o no? ¿Vas solo? ¿Vas solo? Solo llevo agua. Solo llevo agua. Y dime, ¿por qué te pica el cuerpo? Por la arena y el viento. Por la arena y el viento. ¿Te falta mucho tiempo para llegar? ¿Te falta mucho tiempo para llegar? ¿Y por qué no sabes? ¿Y por qué no sabes? ¿Cómo fue que te extraviaste? Regresa en el tiempo y revisa si es que te extraviaste. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Te extraviaste? 1 ¿Cómo fue? Porque te extraviar la interior del centro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tienes hijos, José? ¿Tienes padres? Bien, ahora adelántate un poco ahí en esa vida y veamos qué sucede, busca momentos importantes ahí. Y dime ahora cuántos años tienes y en dónde estás. Sigue en el desierto o ya saliste. Gracias. Y ahora qué sucede ahí. Gracias. 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 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí, es en el desierto, en la vida de José. ¿Qué sucede? ¿Llegas ahí o estás en otro lado? ¿Qué sucede? ¿Qué es el defecto? ¿Qué aspecto tiene ese lugar? ¿Qué aspecto tienes el lugar? Si me compartes, posiblemente pueda ayudar. ¿Qué aspecto tiene ese lugar? 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 ¿Cómo? ¿Qué aspecto tiene ese lugar? 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 ¿Te das cuenta de qué aspecto tiene ese lugar? Ahora que ya sabes de dónde? ¿Dónde puedes dejar de dónde puedes dejarlo ir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más viene de ahí? ¿Qué? 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 ¿Viene? 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 ¿Qué? 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 ahora José revisa que fuiste a aprender a esa vida y dime ya lo tienes y desde esa dimensión de los donde te encuentras que mensaje le quieres dar a Marilu que es tu misma esencia novia 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 arroz novia ¿Cuál es el mensaje que te da? El mensaje que te da. ¿Cuál es el mensaje que te da? ¿Cuál es el mensaje que te da claro? ¿Cuál es el mensaje? Porque a mí no me quedó muy claro. ¿Tú lo entendiste bien? ¿Cuál es el mensaje que tú puedes seguir? Bien. Ahora entonces que ya sabes de dónde viene el dolor de la espalda, el cansancio crónico, las enfermedades, déjalas ahí y pídele a José que por favor solicite autorización a la luz para que retire. Para que retire todo eso, que se lo lleve porque es de él, es suyo. Y dime, ¿lo está haciendo? ¿Cuál es el mensaje que te da? Ahora que ha pedido autorización, que retire todo eso, que se lo lleve. ¿Ya está hecho? Y ahora que estás en ese estado, yo te quiero preguntar. ¿Estás dispuesta y quisieras perdonar a Emanuel? Tú sabes que perdonar no significa estar de acuerdo, que perdonar no significa aceptar la manera en que se portó o la manera en que se porta. Es simplemente cerrar un capítulo en tu vida para poder abrir uno nuevo. ¿Tú quieres hacer eso hoy, Marilón? Bien. Perdónalo entonces y suéltalo. Ve en paz que yo haré lo mismo. ¿También quieres perdonar a su mamá? Desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí. Perdónalo. Lo estás haciendo. Ahora mandale mucho amor a tu bebé. Bendiciones. La bendición de una madre. Es muy poderosa. Mucho muy poderosa. Bendiciones. Con tu amor. Desde tu amor. Bendices a bebé. Porque con esa bendición la proteges. Y ahora prepárate. Porque vamos a regresar. Regresarás dueña de tu cuerpo. Dueña de tu mente. Sabiendo que siempre tendrás la oportunidad de iniciar nuevamente. Un nuevo capítulo en tu vida. De bienestar, de amor. De tranquilidad, de paz. De perdón. ¿Estás lista para regresar? Bien. Uno. Estamos regresando. En total bienestar. Dos. Dos. Seguimos regresando. Muy confortable. Totalmente alerta. Ahora estás aquí. En el aquí y en el ahora. En este lugar donde nos encontramos. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Tres. Estamos regresando. Lleva la atención a tu cabeza. Y alineamos tus chakras. Llena de luz. Armoniza. Siente toda esa tranquilidad. Esa paz. Pero sobre todo ese amor. Llena de luz. Armoniza. Muy confortable. Llena de luz. Armoniza. En total bienestar. Llena de luz. Armoniza. Siente el bienestar. La alegría. Tu cuerpo muy ligerito. Muy ligero. Armoniza. Llena de luz. Siente la alegría. Armoniza. Llena de luz. En total bienestar. A la altura de los genitales. También. Llena de luz. Armoniza. Armoniza. Muy armoniza. En total bienestar. Totalmente alerta. Seguimos regresando. Cuatro. Cinco. Despierta. Y esas lagrimillas de cocodrilo. Hasta donde andabas, cuéntame. Sientes que era una época muy vieja, la de José en el desierto. ¿Era antigua la época? Yo creo que sí. ¿Se veía muy antigua? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se perdió? Sí, no sé. No sabía. Pareciera como que se hubiera perdido, ¿no? Pero él llevaba cargando agua y eso es lo que lo mantenía cansado. Ah, sí. Porque además ya tenía diez días ahí. Como para ningún lado. Ahora que ya te diste cuenta de dónde vienen ciertas dolencias. Las dejamos pasar porque esas no te corresponden, esas no son tuyas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Se te hizo corto o largo el tiempo? 50 minutos, una hora. Un poco más de una hora, casi hora y media. Muy bien. ¿Qué aprendiste hoy, cuéntame? Te tengo que aprender a soltar y seguir adelante con mi Dios. Así de simple. Los que quieren acompañarte, te acompañarán, estarán contigo. Los que no quieren acompañar, bueno, pues, está bien, o sea, no podemos obligar a nadie, ¿no? Pero tampoco amargarnos o entristecernos porque no están. Sí está bien la pérdida esa, y como fea, como triste, como, ah, Dios mío. Pero aprender a soltar, esa fue la lección de hoy. Bonita, ¿verdad que sí? Sí. Bien hecha. Hiciste lo correcto. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 30 de junio del 2018. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en Internet? Sí. Sí.